Música Bueno, pues en principio, yo cuando surgió esta idea, surgió allá cuando nació, se publicó el ENS, y bueno, lo que voy a hablar es todo opinión mía, no quiero herir ninguna susceptibilidad, es como yo lo he vivido, como sufridora, entre comillas, de lo que es el esquema nacional de seguridad. Perdona, ahora pasaré, yo me enrollo, y además ya pido, además de dar las gracias al CCN por esta oportunidad, os voy a pedir ya disculpas por esta, yo soy muy anárquica, gracias, soy muy anárquica en esto de las presentaciones, porque además voy, bueno, la presentación esta mía la paso, pues yo me defino como hormiguita, ¿no? Como lo que hay ahí, eso es lo de menos. Soy muy anárquica porque por mucho que me prepare las presentaciones, luego se me va la pinza, según lo que se me va ocurriendo, según lo que voy escuchando de estos magníficos, bueno, súper potentes héroes, como yo digo, de ENS, como puede ser Javier Candau, Miguel Ángela Mutuo, o Carlos Galán, que están aquí, que yo he aprendido de ellos, ¿no? Entonces, la voz de la experiencia, tal y como yo lo veo. Por eso, os pido disculpas si me paso, como yo le digo a mis alumnos en las clases, os dejo mucho material, no os asustéis, os dejo mucho material, ya casi todo se ha dicho, por si tenéis que recordar algo, podéis, pero yo voy a ir por libre, así que me disculpáis ya por eso. Bueno, cuando salió el ENS, allá por mayo, pues yo lo que dije, además se lo mandé a Pablo y a Javier Candau y todo, a BEMUS NOVUS ENS, ¿vale? Por fin, esto como cuando yo recuerdo, cuando era chiquitita esperando el Papa, ¿no? Y a BEMUS PAPAN, pues lo mismo. Ya funciona tu diadela mejor. Vale, gracias. Pues eso, yo digo, bien, A BEMUS, porque lo llevábamos esperando, ¿vale? Eso es uno de los mitos que vamos a intentar, por lo menos, como digo, desde mi punto de vista, pero también cuando yo tenía esta sensación de decir, bueno, pero es que parece que es que hemos descubierto que el ENS acaba de nacer. No, no, no. El ENS lleva mucho recorrido, mucho recorrido. Ahora lo vamos a ver. Ahí vemos el Real Decreto 311 del 2020, ya todos conocidos, y bueno, pero que lo llevábamos esperando años, como hemos visto en la transparencia, por cierto, que yo decir que aquí está un pequeño ítem normativo que la conocen, ¿no, Miguel Ángel? Además, pongo ahí la fuente, yo no me quiero quedar con nada de nadie. Yo me remito, digo, si está inventado todo, ¿para qué me voy a inventar la rueda, no? Pues me remito a lo que hay que tenemos y mucho, así que tenemos que aprovechar. Por eso ahí, un largo camino, no perdamos de vista que salió en el 2010. Además, voy a hablar también del hermano que nació de la mano, que nacieron mellizos, que es el ENS y el ENI, el 3 y el 4 del 2010, ¿vale? Y ahí como Virginia Moreno Bonilla, del Ayuntamiento de Leganés, decía, eso es como la dama y el vagabundo, ¿no? La dama es el ENI, porque todos hicimos caso, y él es, pues, el vagabundo. Yo tengo una percepción un poco distinta en cuanto a que una herramienta tan potente como es el ENI, la vamos a ver también y las implicaciones que tiene. Bueno, simplemente decir que desde el año 2010 hasta el año 2022, hemos tenido 12 años ahí, que desde el año 2019 se está preparando esa modificación del ENS, y yo creo que esto, como todo, ¿no? Quien espera lo mucho, espera lo poco, y que surgiera en el 2022 lo bueno que ha tenido es el avance tan espectacular que hemos tenido debido a la pandemia, con lo cual todas esas mejoras que se estaban haciendo, sobre todo a la aplicación práctica y a todo lo que nos han ido escuchando durante todos estos años, los que hemos sido sufridores, Pablo, con sentido cariñoso, no me vayas a tachar porque sabes que he sido una defensora fiel, ¿no? Hemos sido sufridores, estaban recogiendo esas necesidades, pues, yo creo que nos ha beneficiado, si algo bueno ha tenido la pandemia, es el avance que hemos tenido en toda la digitalización, todos no hemos tenido que una digitalización por inmersión, como yo digo, y aquí tenemos el ENS, que lo ha sabido recoger guante, así que no hay mal que por bien no venga. Bueno, aquí la noticia, el ENS, el nuevo, y ya todo revolucionaba, además salió en unas circunstancias, bueno, que había mucho totum revolutum, acababa de empezar la guerra, llevábamos ya meses de guerra con Ucrania, y bueno, a raíz, noticias. Yo aquí, por no herir sus susceptibilidades, no pongo el medio digital en el que ha salido, pero recojo algunas cositas, ¿no?, porque me llamaban la atención. Aquí dice, el ENS debe implementarlo a las administraciones públicas, así como a las empresas externas que prestan servicio a las administraciones públicas que impliquen el acceso a la información. Bueno, esto es una parte, pero implica a más proveedores y cadenas de suministro, ¿no? Pero bueno, ponía ahí. Esta que me hace mucha gracia, ¿vale?, dice, el esquema nacional de seguridad actualmente regulado por el RD 311-22, deben implantarlo en las administraciones públicas y sus proveedores externos que accedan a información. Se quedan cortos. Hay muchos más implicados que están dentro de ese alcance de aplicación del esquema nacional de seguridad. El Real Decreto 311-22, de 3 de mayo, por el que se regula el esquema nacional de seguridad, de obligado cumplimiento, y todas las administraciones y determinadas empresas. Bueno, esto por determinadas empresas lo deja así un poquito, ¿no?, al aire, pero todas esas eran las medidas, como si el ENS, si os digo, fuese algo nuevo y de pronto aplicara a la cadena de suministro y a otras empresas que no fueran la administración pública. ¿Vale? Esta me hace, o sea, particularmente porque dice, bueno, a través de este documento queda establecida la política de seguridad de la protección de la información. Entre las novedades que introduce, se encuentra alguno como el objetivo de adecuar el ENS para garantizar la seguridad de la administración. Me voy al final, ¿no? Lo de nuevas medidas y servicios relacionados a la nube, efectivamente que sí era verdad que es una modificación nueva. Novedades que, según los expertos, será de aplicación también para las empresas que contraten con la administración pública. Según los expertos. Es que eso lo tenemos en un real decreto que está puesto ahí, no es según los expertos, es que es el propio texto, ¿vale?, la propia normativa la que lo dice. No, según los expertos. Bueno, se trata de una medida marcada dentro del paquete de actuaciones urgentes para reforzar capacidades de la defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público. Bueno, eso de que dentro del paquete, yo a lo mejor hablo desde la innuancia, pero es que lo llevábamos esperando. Es que desde el 2019 se estaba trabajando en esta modificación. Bueno, seguimos. Más otros titulares que decían, la organización ha de establecer, esto también he extraído de una noticia, cuatro roles principales dentro de la misma. Responsable de la información, responsable del servicio, responsable de la seguridad, responsable del sistema. Y destacando que hay obligación ahora del último, del responsable del sistema. Es que eso lo teníamos ya en la guía 801 del esquema nacional, donde hablaba de responsabilidades y funciones. Y además ya nos hablaban sobre los posibles, bueno, pues, solapamientos, cuándo se podía hacer. Entonces ya lo teníamos y lo teníamos trabajado. Y es más, no perdamos de vista las guerras que nos hemos traído cuando ya tenemos que cumplir otras normativas, como la protección de infraestructuras críticas, el RSE, el RSI, ¿vale? Antes CISO, ahora tenemos que hablar con propiedad, el RSI, pues, todo eso lo teníamos y hemos trabajado mucho y hemos tenido esos problemas de decir qué roles y funciones se pueden solapar, cuáles se pueden juntar. Bueno, pues, que no era nada nuevo. Es que eso también lo teníamos ya y lo tenemos muy trabajado. Y además, durante todos estos 12 años ha habido modificaciones. Bueno, bueno, esta ya es que implantar el ENS es una tarea sumamente compleja que requiere la ayuda de profesionales experimentados en el ámbito, ¿vale? Sí, pero compleja si tenemos ahí las guías que tenemos además. No somos Juanos, Juanillos, decían, ¡uh! es que no tenemos un montón de guías. Pues, claro, tenemos que tener una referencia. Si no sabemos nada, las guías nos lo dan todo mascadito que tenemos que después que tener para certificarnos en el caso de, según el nivel de los sistemas categorizados, una empresa externa, por supuesto, pero tenemos gratis. Y además, ¡gratis! Que siempre aquí en ciberseguridad decimos, el precio eres tú, si eres gratis. Pues sí, el precio eres tú, pero eres tú poniéndote seguridad. Pero es que ahí tienes, es que una empresa, o sea, una pequeña empresa que no tiene nada de ciberseguridad y quiere ponerse a implementar algo, pues nada más que tienes que coger las guías. Y ahora ya, bueno, ahora ya, con la maravillosa herramienta, que os felicito por el Ivens este, es interactivo, aplicando lo que es, ya, bueno, pues una red neuronal aplicada a todo lo que es lo de Lens. Interactivo, ya no tienes que irte a buscar, hacer búsquedas. La guía para tal, la guía para, pues eso, para la organización de la ciberseguridad para cumplimiento de Lens. No, no, nos vamos ahí a Lens, empezamos a pinchar, interactivo, además te lo explica perfectamente qué es Lens. Y vais pinchando, o sea, es que yo para mí, como digo, sufridora, es que estoy encantada, es que estoy encantadísima de las, de todas las facilidades que nos han estado y que nos han estado dando y cómo se ha reformado Lens y todas las herramientas que están poniendo. Yo os animo a que juguéis aquí en Lens, lógicamente, algunas partes no pueden entrar, no es así, Pablo, algunas partes no pueden entrar, pero como yo digo, además, ya os digo, mis alumnos se asustan con la cantidad de información que doy. Yo digo, culturilla general, nada más que por interactuar con un sistema, hay una red neuronal, a todos los que no estén en el tema de inteligencia artificial, pues ahí tenemos una red neuronal al alcance de la mano y que, valiosísima, valiosísima. Bueno, análisis de riesgo, pues ahí tenemos Pilar, ahí tenemos a Mañas, ¿vale? El artífice de la herramienta Pilar, yo recuerdo, yo fui alumna porque como digo, para mí es un honor estar aquí, siempre he estado ahí, así que para mí es un gran honor estar aquí y bueno, yo empecé a dar los cimientos de lo que era la herramienta Pilar con Mañas, ¿no? y cómo ha mejorado, es que tenemos soluciones para todo, tenemos Micropilar, visión reducida, Micropilar, basic, luego la personalización de las herramientas, si es que lo tenemos todo, o sea, de verdad, yo creo que el que no pone unas mínimas medidas de seguridad es porque no tiene un poquito de curiosidad e indaga, porque a menos que hagas una búsqueda de gestión de riesgos o medidas de ciberseguridad, ahí está, ¿no?, el posicionamiento y tenemos mucho de lo que tira. Como ha dicho Javier en la inauguración, es que el que no se protege es porque un poquito, ¿no?, un poquito de por favor, como decimos en nuestra tierra, que se nota que soy de Andalucía también, ¿no?, como Javier. Bueno, pues ahí, como os digo, Pilar, de la primera versión, con Pilar también ha habido muchos mitos y leyendas que sí es muy ardua, que si hay otras herramientas, bueno, es que en la vida, o sea, nada es, nada, o sea, no puede ajustarse todo al gusto de todos. Habrá, yo, sinceramente, y partiendo desde mí, siendo lega al principio en la materia, a mí me resultó de gran ayuda porque aterrizaba, tenía ya unas medidas establecidas, luego se ha ido mejorando, además, como yo digo, la capacidad de adaptación que ha tenido, se ha ido adaptando y es muy versátil y además, nos han ido escuchando, que es lo mejor, que eso es muy importante. Hemos escuchado en la inauguración que somos referente, que ningún Estado en Europa tiene una herramienta como tenemos nosotros el esquema nacional de ciberseguridad. Bueno, esquema nacional de seguridad, pero nosotros la parte ciber se la ponemos siempre, ¿no? Pues saquemos potencia, ahí como os digo, quien no sepa nada de gestión de riesgo, pues además, ahí lo tiene y de una manera interactiva, además, te puedes descargar una versión demo para poder trastear y jugar, nos facilitan mucho las labores a los que estamos dando clases, impartiendo, porque podemos tener una instancia para poder juguetear, porque en definitiva es decir, gobernanza. Se ha hablado en esto tanto en la ponencia de Javier como en la de Miguel Ángel, ¿no? Orientados a la gobernanza. ¿Qué es eso? Es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Para qué sirve? Pues es una guía que permite a las empresas evaluar riesgos y definir aplicaciones de control necesarias para poder eliminarlo o minimizar sus consecuencias negativas. Esto es muy importante, aplicado, o sea, yo siempre digo y en las conclusiones sale, es un referente nacional e internacional, porque como hemos visto los capítulos que tienen en Iberoamérica, lo que nos ha estado aplicando Javier de la gran labor que hace en Iberoamérica, yo hablo desde la experiencia, no me voy a poner yo, 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 es porque es de experiencia mía, ¿no? Tenemos muchos alumnos sudamericanos, en la clase puede ser mitad por mitad y vienen aquí para beber de la fuente del saber, para poder beneficiarse de todo lo que tenemos aquí establecido en España, ¿vale? Y además, el ENS es un sistema que concreta esas medidas de seguridad, no lo deja abierto aquí, además me refiero a lo mismo a lo que decía Javier Candao en muchas de sus presentaciones, que decía el ENS es un 80% implementación de 27.000 y otro estándar de referencia en sistema de gestión de seguridad de la información y un 20% mejora, yo sinceramente pienso que viendo la remodelación que han hecho ahora, es un 50-50, es un 50-50, porque con esta, con las novedades que ya hemos visto, mejora muchísimo, no, es que, vuelvo a decir, nos facilita la vida, han mejorado muchísimo, porque las principales novedades, las de verdad, no la que todos esos titulares tan sensacionalistas que ponía cuando nació el ENS en mayo, ¿vale? Realmente, ahí está, y no me voy a detener porque ya me queda poquito tiempo y prefiero que preguntéis algo, ¿vale? Ahí está, la aplicación, sí, se ha metido algo nuevo, los sistemas clasificados, los sistemas que tratan datos de carácter personal es obligatorio que ya se decía en la ley de protección de datos y derechos digitales que tenían que aplicar las medidas de seguridad, perfiles de cumplimiento, magnífico, esa adaptación a perfiles de cumplimiento, ya hemos visto cómo los perfiles de cumplimiento han ayudado a ayuntamientos pequeñitos que quizás no sabían siquiera lo que es la ciberseguridad a poder, ya lo de la certificación, bueno, pero es a ayudar a protegerse, que están los datos de todas las personas, de agricultores que tienen ahí una pequeña explotación y están ahí sus datos, pues eso es la bondad, ¿vale? Bueno, procedimiento de gestión de incidentes, ahí no han dejado el CCN, ahí los felicitos, no han dejado ahí de ser insistentes y se dirigen como referente. Revisión de principios básicos y requisitos mínimos, además, había hablado de esas medidas especiales, Que se quedan de las 73 medidas, se quedan, bueno, pues como en 35 requisitos así para estos pequeños ayuntamientos que puedan beneficiarse. Y el sistema de codificación, lo de los refuerzos, a mí eso me parece magnífico, porque te dice, tienes que tener, cumplir una medida base, pero luego en función de la categoría pones el refuerzo y es aplicar esa gestión de riesgo que siempre la tenemos que estar haciendo para ajustarlo ya en un café para todos como puede ser cualquier otro SGSI que dice, esto para todos, no, no, analízate qué es lo que tienes y además, esto como mínimo y ahora lo complementas con esta, hombre, por supuesto también te estipulan con qué lo puedes refuerzar, pero es que está muy bien. Esto vamos a pasarlo, como digo, porque esto no es nuevo, ya me quedan diez minutitos, ¿vale? Porque me voy a ir a, bueno, las medidas, como digo, aquí, Miguel Ángel también ha dicho vigilancia continua, ¿no? Eso es que a mí me encanta, eso de mínimo privilegio, ¿vale? Pues se introduce lo que es, bueno, pues eso, vigilancia continua, es que no podemos, los que estamos trabajando en ciberseguridad, no podemos bajar la guardia y tampoco no es tener vida, Yo a los CISO, a los RSI, ¿vale? Uso las dos nomenclaturas, yo los tranquilizo porque chicos y chicas, si lo tenemos bien organizado, podemos tener vida, eso de que no morir en el intento, ser RSI, no morir en el intento, podemos más o menos, o sea, el teléfono lo tenemos siempre que tener ahí calentito, pero podemos tener vida si no organizamos bien, precisamente para eso tenemos esto, y mínimo privilegio, confianza cero, el cero tras, como sea, es que es lo que, o sea, no se le da acceso nada más que al que lo necesite, no es que yo quiero, y por cierto, magnífica idea en la presentación que ha hecho Javier de esto de la información clasificada, porque cada vez normativas, como más normativas, nos hacen tener clasificación de la información según la ley de España, y la ONS, lo felicito también porque habéis cambiado, ¿vale?, la ONS recientemente también, todo lo que es el acceso, lo han puesto también más interactivo de otra manera, porque efectivamente ahí va a haber bastante movimiento. Bueno, las medidas se han puesto, como ha dicho Javier, menos, más fuertes, pero un poquito más flexibles, o por lo menos que nos hagan la vida más fácil a la hora de adaptarlos, ¿no? Lo de los refuerzos ya lo he dicho, los perfiles de cumplimiento es que me encantan, magníficos, ya sé que se están haciendo también además, las guías se han actualizado, ¿no?, algunas van actualizando, es que están, o sea, ponen una cosa, una nueva medida, con lo nuevo que salió de la ENS, las guías se han estado actualizando y se siguen actualizando a los dos meses, ya estaban actualizándose. Bueno, total, la cadena de suministro y la importancia, la cadena de suministro y los proveedores, ¿sabéis lo bueno que tiene esto? ¿Sabéis el valor añadido? Que, bueno, yo siempre lo decía antes con los proveedores con los que trabajaba, que con lo de ENS no estaba mucho, yo decía, adelántate, adelántate, fue un poco como adelantada, ¿no?, en el tiempo, adelántate, es que es una, tú tienes un valor añadido, ahora es que es una obligación, ¿vale?, no ahora, sino desde el 2015, que ya a mí me encantó la lista esa de empresas que tenían que acogerse a ENS, ¿vale?, porque para los que estaban mirando hacia otro lado y no querían ver que ENS les aplicaba, pues ahí estaba muy bien tipificado todas las empresas que tenían que cumplir con ENS. Pues eso, lo importante desde mi punto de vista yo creo que es la incorporación en el ENS de nuevas medidas en el marco operacional, la nube, que es la realidad de hoy, todo hay servicios en nube, junto con el artículo 30 de perfiles de cumplimiento y junto a los refuerzos y medidas de seguridad y la adaptación al nivel de riesgo de las entidades en los pliegos, sobre todo, eso es meterlo en los pliegos, yo recuerdo que eso era una lucha continua con mi departamento de contratación de poner los pliegos, pedía ayuda al CCN a ver cómo lo podíamos reflejar sin herir las susceptibilidades de mis compañeros de cumplimiento de la ley del contrato de sector público y me echaron una mano magnífica, simplemente poner una frase, pero ahora ya me parece muy bien porque es que se olvida y por ahí empieza todo, ¿cómo voy a exigir yo algo que no lo pongo como requisito? Pues me parece magnífico y como decía Eleni y ya voy corriendo, me queda poquito, Eleni, como decía Virginia, la dama y el vagón bundo, este sería la dama, yo para mí, es que toca cosas tan importantes como es el plan de direccionamiento de la administración, los estándares aplicables, todo el tema de firma electrónica que ya vimos en el 2020, la ley 6 del 2020, que fijaos, una ley forcinaria del 2020 en noviembre, bueno, pues ahí ya se aplicaba todo lo que es la firma electrónica y desde mi punto de vista de la parte como analista forense, lo que es determinadas, determinados documentos con firma, cómo podían servir de evidencia ante un juicio que desde luego el juez es el que tiene la última palabra, pero era menos refutable, o sea, decir, si es así, no puedes cuestionar la validez de esa evidencia. Además, se ha reformado aquí, como yo digo, yo digo el gran olvidado porque quizás con lo de Eleni es lo que suena más, pero Eleni está continuamente actualizándose, ahí tenemos la última actualización del 2021, ¿vale? Como digo, lo dejo para los que queráis echar un vistacillo y, bueno, como no podía ser de otra manera, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Cristológico, con el Centro Cristológico, ahí está de referente y tiene que estar. Documentos electrónicos, con todo el tema de la importancia, todos los contratos ahora son electrónicos en el ámbito privado o en el ámbito público. Como digo, es que esto sirve de referencia no solamente para un Estado o una Administración, sino para cualquier Estado y organización que quiera aplicarlo, los contratos en cloud, los IOT, el teletrabajo, todas las relaciones empresariales por documento electrónico, bueno, esto va a tener, yo creo que estamos en el mejor de los momentos, ¿vale? Bueno, pues ya resumiendo, el ENS es un referente como sistema de gestión de seguridad de la información, al cual hacen alusión todas las normativas nacionales y lo que está por venir, como Miguel Ángel ha dicho en su ponencia, las empresas públicas y privadas, es que si yo no tengo conocimiento, soy una pequeñita empresa, es que tengo donde echar, no inventemos la rueda, tenemos, utilicemos lo que tengamos y mejora otros estándares existentes, como ya he dicho, como la 27.000, yo creo que le da bastante vuelta o como cualquier otro, yo defiendo eso, como digo, como es mi opinión, pues lo digo aquí y lo defiendo y lo seguiré defendiendo, frente a esto también hemos tenido algún rifirrafe, pues no, a mí me gusta más, bueno, yo digo lo que me gusta y por la práctica, cuando me he tenido que poner a hacerlo o ahora que estoy auditando y me pongo a auditar, yo veo, si no tienes nada, ponte el ENS, como decía Javier, con el ENS, seguro que tienes la 27.000, pero con la 27.000 no tienes el ENS y no es que desmerezca nada, pero por la propia práctica, me digo, yo he sido cocinero antes que fraile y veo la bondad y sobre todo cómo me beneficia, así que tres minutitos me quedan, porque importante, todo con la ayuda del ENS, ¿dónde encontramos una ayuda? Y además una ayuda que tenemos vía directa, es que yo me alucino porque yo misma, bueno, porque cualquiera, aquí tienes mi correo, aquí tienes mi correo, para cualquier cosa me llama, nos escuchan, yo he seguido un poquito de cerca lo que es en Málaga, donde yo vivo, lo que es la Diputación de Málaga, la gran labor que está haciendo para todos los pequeños municipios, es que están diciendo, es que estamos poniendo seguridad, para mí siempre he sido defensora, a mis alumnos, ahora estoy dando clase a desempleados, jóvenes desempleados, y lo que me, lo que me, digamos, me molesta, bueno, no me molesta, sino me preocupa y me llama la atención es que no metan en esas, en esas, en nociones generales de ciberseguridad, el conocimiento de todo lo que tenemos sobre ciberseguridad de obligado cumplimiento y que nos facilitan la vida, ya no, más allá de que tienes que cumplir o no tienes que cumplirlo, es que te ayuda, yo a mis alumnos les he dicho, los que están empezando ahora, que no tienen, no tienen más de 30 años y que algunos no tienen estudios nada más que los mínimos, vete, pégate con el ENS o con el INCIBE CER, también que tiene mucho, con otro, busca, pero es que el CER es una referencia, es que vas de la mano y luego puedes hacer consulta y como os digo, con la red neuronal esta del COSENS, eso es una maravilla, una maravilla porque es que ya es interactivo, no tienes que descargarte los tochos, más o menos te van orientando, en fin, nada, que no esté en esto es porque creo yo que no quiero, no ponen un poquito de por favor, así que muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!